No podía firmar, güey, por mí. Qué pena de esta cosa. Qué pena de esta mochila. De tanto cargar a su equipo, pues, güeyón. Si es lo más grande... No sé nada de fútbol. Yo no sé nada de fútbol. Solo sé que le chupan mucho el pico a Messi. Y yo quiero caerle bien a la gente, así que también le va a chupar el pico metafóricamente. Hablando claramente, güey. Yo no tengo idea de nada, güeyón.